Hola seres oscuros. Aquí mister oscuro, con un nuevo vídeo para ustedes, antes de empezar quiero pedirle que me sigan en mi cuenta de twitter, en twitter publico cosas a diario, así que síganme para enterarse de todo y no olvides suscribirte a este canal para más vídeos. Comenzamos. Los cómics más 18 han existido desde que la tecnología y el dibujo digital surgieron, a lo largo de los tiempos se han creado cómics para adultos de series animadas para niños y adolescentes, pero seamos honestos, mientras algunas personas consideran eso un arte, otros lo consideran un asco y que daña la mente de los demás, pues estar contra las fuerzas del mal no es la excepción, su cómic más 18 más popular es el llamado entre amigos, así es como lo oyes, podrá parecerles un título muy llamativo, pero en realidad ese cómic es de lo más asqueroso que he visto en mi vida, ese cómic me lo recomendaron, yo creyendo que iba a aparecer un cómic muy bueno donde estar y marco pasarían unas buenas aventuras peleando con monstruo y demás, pues casi me quedo en coma, al ver el cómic, al inicio comienza todo bien, unos amigos pasándola super, pero las cosas se vuelven más morbosas mientras sigues leyendo. O sea ese cómic debió ser creado por una persona astuta y asquerosa, astuta porque sabe muy bien elegir títulos llamativos y asquerosa, por el contenido no porque tiene, cualquiera que lea el título del cómic, boom ya cae en la red, mas si es un niño el que lo está leyendo yo opino que los cómics más 18 de estar contra las fuerzas del mal y de otras series son una completa asquerosidad creada por mentes enfermas que viven entre pasión y fuego, saben a que me refiero, y ese tipo de cómic no debería existir bueno, este video aún no acaba, en este video no estoy solo, hoy me acompaña un invitado especial que dará su opinión sobre este tema, así es hablo de mi amigo y colega youtuber, peridot la tierna reina dorito, vamos contigo peridot. Hola muy buenas mis peridotitos, como están? Espero que bien, hoy mi compañero mister oscuro me invito a hacer una pequeña opinión y critica sobre los cómic de star versus las fuerzas del mal versión para mayores de 18 años. Bueno, antes que nada, sabemos que cada serie sea anime, película, videojuego o x cosa, tienen esta clases de cómics creados por los fans, y star versus las fuerzas del mal no fue a la excepción de esto, y por lo que he visto, es la serie que conozco que por ahora tiene más cómics creados por los fans y que solo se enfoca en una versión para adultos. Mi opinión sobre esto no va solo para esta serie, también va para steven y universe, dragon ball, hora de aventura y todas las series en general. Yo opino que cada uno tiene el derecho y la libertad de crear esas clases de cómics, aunque en cierta para hace tener mala imagen a la serie y arruinar la infancia de algunos, pero en otra parte, también beneficia a esta, ya que como algunos pajarines ven tanto esos cómics, tal vez lleguen a tener interés a esa serie y lo comenzarán a ver, y esto es un gran beneficio de las series actuales, porque a mi parecer, mientras que tengan más cómics y rule 34 más apoyada será la serie, aunque esto es solo una suposición. Y hasta aquí mi pequeña crítica, gracias compañero por haberme invitado a tu canal, tal vez te llame para que hagas una colaboración conmigo, y bueno, nos vemos mis peritoritos. Muchas gracias por estar aquí Leandro, y te agradezco también la miniatura que me hiciste para este vídeo, y espero estar en un vídeo tuyo xdxdxd. Seres oscuros hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayan disfrutado, se despide entre la oscuridad, mister oscuro.